Hola, somos los periodistas del Liceo República de Italia y estamos aquí en la Universidad Católica Silvia Enriquez para dar comienzo al PASO 2016. El Liceo República de Italia, nuestro colegio, es uno de los 100 establecimientos municipales del país, elegidos para formar parte del PASO, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior. ¿Pero qué es el PASO? El coordinador del programa en la Universidad, Claudio Quirós, nos contó detalles mientras los alumnos de tercero medio hacían su recorrido en la Universidad Silvia Enriquez. Claudio, ¿qué es el Programa PASO? Bueno, el Programa PASO es un programa de acceso efectivo a la Educación Superior. Lo que busca es que los estudiantes precisamente no tengan la barrera de la PSU. Eso es lo principal. Es por esto que nosotros programamos ciertas actividades en tercero y cuarto medio para que los estudiantes estén mejor preparados en su elección, dado que ya no van a tener la barrera de la PSU para poder elegir la carrera que ellos quieran estudiar. El Programa PASO en sí también tiene sus limitaciones. Solamente beneficia al 15% de los mejores de cada curso. Pero la idea es que los estudiantes solamente se van a poder enfrentar a sus capacidades y con las de sus compañeros. Ya no tienen ningún tipo de competitividad, por decirlo de alguna manera, con otro colegio, sino que sencillamente es su grupo y tienen que demostrarse los mejores en su realidad, es decir, en su establecimiento. Por su parte, nuestra directora, Claudia Estuardo, comentó, ¿qué llevó al Liceo República de Italia a ser parte del PASO? Al PASO entran los colegios que tienen un alto índice de vulnerabilidad y también tiene que ver un poco con la educación media. Nuestro Liceo tiene un 87% de índice de vulnerabilidad en la educación media. Por lo tanto, la CIA creedora debe tener que tomar el PASO. Así que para nosotros es un orgullo, para las nuevas generaciones y para esta generación 2016-2017 que va a tener el PASO y va a salir en cuarto medio. En el instante, nuestros compañeros hablaron de sus notas y de lo que les gustaría estudiar. Hablando del PASO, ¿cómo van las notas? Ahora están sumamente bien, solamente tengo un rojo, pero es que está salvado. Y nada, está bien, está estable, nos han pasado las notas. Así que el año pasado salí, o sea, entré con buenas. ¿Qué tienes pensado estudiar? Básicamente estoy mentalizada en que tengo que salir de cuarto y después enfocarme en sí lo que quiero estudiar. Así que ahora estoy así, mente abierta, no tengo así asegurado lo que voy a estudiar. ¿Qué te llama la atención o qué te gustaría estudiar? Me llama la atención lo que es enfermería. Por lo que sé, ya vimos en qué consiste todo. Igual es una alegría tremenda que podamos conocer esta universidad. ¿Qué quieres estudiar o tienes pensado estudiar? Sí, tengo pensado estudiar, instituto, universidad, pero aún no tengo clara la carrera, pero sí quiero estudiar y ya me tengo que empezar a preocupar en qué tengo que estudiar. Además, Leandro Gómez, coordinador pedagógico de la ciencia media, se refirió a la intervención de la universidad en nuestro vicio. La Universidad Católica de Silvio Enrique trabaja acá en nuestro colegio en tres áreas. Una, el trabajo que hace con los profesores. Trabaja con el profesor de matemática y con la profesora de lenguaje, donde todas las semanas se reúnen los días miércoles los profesores de la universidad con ellos para ver estrategias de enseñanza, didáctica, en apoyo a lo que ellos van a hacer con los estudiantes en la sala de clases. Otra área es la parte socioemocional de los chicos. En esa parte hay ocho talleres que se van a hacer durante el año, donde trabajan todo lo que son las emociones, la parte vocacional. Y la otra área es lo que es el proyecto participativo que tenga el colegio y también que apoye la universidad a nuestro liceo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá hoy día en la Universidad Católica de Silvio Enrique es parte de los proyectos participativos, el que ellos vengan a conocer la universidad y todo lo que ellos tienen preparado, la universidad tiene preparado para ellos. Esta fue la visita de los terceros medios del liceo República de Italia a la Universidad Católica Silvio Enriquez.